Porque atención la noticia que dice el cerco judicial se estrecha sobre Pedro Sánchez en los casos Begoña Gómez y de su hermano. Dice, Vox trata de vincular los principales casos de presunta corrupción que salpican directamente a Pedro Sánchez y al PSOE en una sola causa. La formación política dirige la acusación popular del caso Begoña Gómez mientras Manos Limpias hace lo propio en el caso de David Sánchez Pérez Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. Entre ambos casos, Vox trata de buscar y probar vinculaciones cruciales con el caso Coldo. Las conexiones están claras, afirman fuentes judiciales conocedoras del caso, que se reservan a mostrar próximas líneas en su estrategia de acusación para evitar ofrecer nuevas líneas a la defensa. Vox quiere conocer si las empresas actuaron de mutuo propio o fue a raíz de una llamada de este moncloa. En Portugal, con Víctor Aldama, uno de los principales beneficiarios del caso Coldo y el hermanísimo Pedro Sánchez, que no ha podido justificar ante la agencia tributaria unos ingresos de 1,7 millones de euros, tal y como ha publicado el debate, y Aldama tenía en ese mismo municipio una serie de varias de sus propiedades. Lo que va a pedir Vox es al juez que investigue los lazos entre el hermano de Sánchez, Aldama, y a lo mejor, amigos, Aldama y las conexiones de Begoña Gómez. De nuevo, estamos ante un triángulo, que todo llega a Moncloa por medio de Ole del hermano o de Begoña Gómez, y hay una persona muy importante, que es Aldama, que también está en todas las ensaladas, porque la juez empieza a investigar al hermano de Sánchez su conexión con el caso Coldo, por su relación precisamente con Aldama, uno de los líderes de la causa. No hay nada como la familia. No hay nada como la familia, y más en este país. El caso de... nos deslumbra Begoña Gómez, por la cercanía al presidente, porque es su esposa, porque es una mujer, porque los temas en los que ellos están chapoteando son de una dimensión tremenda, pero el caso del hermano del señor Sánchez es también escandaloso. Es tremendamente escandaloso que un personaje de estas características, de segundo perfil, se haya aprovechado, lógicamente, que cada uno se intenta... bueno, tenemos otros hermanos, porque tuvimos también el famosísimo hermano de Alfonso Guerra, que hacía sus negociantes ahí en Sevilla, y montó incluso un despacho para hacer negociantes. Pero es lo que tú decías hace un momento, es decir, es una pena que después de casi 45, 50 años de democracia, haya modos de actuación en la política que no se hayan enterrado definitivamente, que cíclicamente vuelvan, y que vuelven muchas veces de la mano desafortunadamente de los socialistas. Sí, bueno, lo decías antes, es decir, es una responsabilidad de todo el mundo, es decir, Pedro Sánchez es el más responsable, por supuesto, es el presidente del gobierno, y es, digamos, como la apoteosis, de todo lo que se ha ido haciendo mal. Tenía que llegar un Pedro Sánchez, porque se estaba dejando de vigilar las cosas, estaban adquiriendo unas costumbres pésimas, unas redes clientelares espantosas, el Estado se ha convertido casi, yo creo que el Estado así, se ha convertido en el principal enemigo de los españoles, un enemigo, es el enemigo número uno, el español que quiere progresar y que quiere prosperar, es su enemigo. Sí, te meten mucho más la mano que alguno de los carteristas que hay en el metro en tu bolsillo. No, mano y barreras y zancadillas y encima cosas absurdas, cita previa para todo, es decir, es una cosa como completamente loca, enloquecidas, radares por aquí, cámaras por allá, impuestos de todos los tipos, tasas, ahora una tasa ecosostenible, ahora la tasa de reciclaje de neumáticos, ahora la tasa de no sé qué. Es decir, es, y claro, cuando un Estado alcanza ese volumen de, digamos, de abuso de poder, de abuso de posición, es decir, el Estado ya no somos nosotros, es decir, se supone que el Estado es la forma en que una sociedad se organiza, pero eso ya ha pasado, nosotros, es el Estado, en manos de unos desgarramantas, de las familias, los que nos organizan la vida de nosotros y nos convierte nuestra vida en auténtico tormento y con nuestra complicidad. Es decir, porque nosotros estamos siempre pensando que algo nos va a caer. Y además le dices a alguien, oye, mire, usted gana 4 millones de euros al año, usted ya, pues, lo que es la ayuda para educación, para un centro concertado, en su caso no aplica. Pues tienes usted 5 millones, podrá pagar el colegio de sus niños. Es que la gente, las personas, nosotros, si nos hicieran eso, nos rebotaríamos contra el Estado, es decir, no se puede hacer eso. Oiga, mire, los recursos son finitos, la gente en España no es rica, no es millonaria. Trabaja muy duro para ganar muy poco. Entonces, esto así no se sostiene. ¿No se sostiene?